Música Emprendimiento, una palabra llena de contenido y especialmente de pasiones. Por eso invitamos a la embajadora de marcas, Mille Gallo, para que hablemos sobre ese tema, especialmente asociado al sector moda. Mille, bienvenida. Vea, mil gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Mille, ¿qué significa ser embajadora de marcas, pero sobre todo con esa esencia local y que sea de emprendedores? Ser embajador de marca es enamorarse precisamente de ese producto o marca, de esa esencia del creador y hacerla propia, para poder también entonces hablar de ella, llevarla a demasiadas partes y que cumpla con esas expectativas y necesidades que tengo como embajadora de marca. Eso no es necesariamente ser un influencer, sino que inclusive yo creo que tú terminas asesorando a las marcas acerca de la experiencia que tienes como anfitriona también de emprendedores que ha sido durante tantos años. Uy, Beatriz, sí. Sí, qué buena esa diferencia entre ser influenciador y embajador. Embajador, como te dije, es enamorarse de la esencia de ese creador, de ese producto y llevarlo consigo. Creo que un influenciador que lo hacen muy bien, tiene demasiados productos, pero no se enfoca en uno solo. Todas esas marcas a las que he acompañado durante todo este tiempo las siento casi que propias. Muy bien, aquí estamos viendo una marca de carteras o complementos, accesorios y vestuario a nuestros costados. Hablemos primero de las carteras y de los complementos como esas piezas fascinantes que tanto identifican a esta marca local. Bueno, esta marca local tiene una historia detrás que la conozco desde su creación hace 10 años y que he visto esa evolución y es lo que a mí me apasiona. Y cuando la llevo conmigo y también, digamos, a esos espacios creados, hablo como con una gran pasión, como si fueran ellos estando aquí presentes. Es una marca que ha estado en evolución y que hoy en estos temas que estamos viviendo en estos tiempos, sí que lo está haciendo bien. Y que tiene mucha identidad, especialmente en esas formas geométricas tan reconocibles y antojadoras. Conversemos sobre tu vestido y las dos piezas que nos acompañan, porque además me contaste de una característica muy especial. Bueno, este vestido que llevo puesto y los que tenemos aquí en el set Bea son de una marca también que lleva hace 5 años en el mercado y que alrededor de todo esto que estamos viviendo hoy decide también entonces desde la experiencia evolucionar con telas de alta tecnología para también protegernos. Entonces eso es demasiado chévere para apuntarle a esta marca. El sueño para todas las que somos fascinadas con los vestidos es que además de mantenerme linda con mi vestido o mi falda estampada, pues tiene protección antifluido. Uy, total. Y que me permita estar cómoda, que me permita también entonces esa versatilidad de estar en casa o para salir o de pronto también en tipos como reuniones ya especiales, como ves el vestido que tienes detrás. Encuentros virtuales también. Encuentros virtuales, todo. Claro que sí. Maravilloso. Mire, y los accesorios, porque tú tienes un anillo precioso, unos aretes, yo me antojé y me puse este anillo divino. También hablan mucho de nosotros, del desarrollo de nuestra joyería y nuestros emprendimientos y de una expresión muy propia de los tiempos que vivimos. Bea, todas las marcas que hoy estamos aquí compartiendo con ellas en el set han tenido una evolución muy bonita a través también de lo digital y precisamente esta marca de la que estás hablando en los accesorios decide lanzar su colección a través de lo digital e inspirarse en un libro, amores y odios, y pues todo es el tema de universo, entonces también va acompañado a lo que hoy estamos viviendo en tendencia, en combinar digamos también esos tonos dorados, plateados, si pueden ver yo también entonces tengo aquí un oro rosa con un oro amarillo tradicional, entonces esa es como esa propuesta de todas estas marcas que como ves, en baja hora de marca porque me apasiono y conozco esa historia. Mili, un consejo para los emprendedores o los consumidores que nos están viendo a esta hora ya para finalizar. Un consejo para esos emprendedores es que siempre, siempre en estos instantes apoyarse en esa tecnología, en esa digitalización para que lleguen a más personas que están en el mundo. De eso se trata, de llevar nuestros sueños al universo digital, a la plataforma digital. Gracias por su compañía, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!